Conferencia del titular del ANSES, Diego Gossio, tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la... subió la Asignación Universal por Hijo, el 29,5% pasa de 270 a 340 pesos y se eleva a 7.000 pesos el cobro del salario familiar. El aumento es de un 25,9% por lo que el monto que perciben los trabajadores, desempleados, pasivos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, pasa de 270 a 340 pesos y para hijos con discapacidad de 1.080 pesos a 1.200 pesos. También se modifica el tope para la Asignación Familiar, que pasa a ser por grupo familiar de 14.000 pesos. Lo que logramos con esto y por la decisión de la presidenta es, por un lado, que se multiplique la cantidad de familias, se aumenten considerablemente las cantidades de familias que reciben la Asignación Familiar, la cobertura y además poder incorporar a la economía argentina 5.200 millones de pesos adicionales que naturalmente van a tener un impacto en la economía real. Bocio aclaró además que es el programa con mayor éxito en América Latina y que todos los chicos van a estar cubiertos por el Estado. Que los papás inscriban a sus hijos en la ANSES, nosotros tenemos el 95% de los chicos que hay en la Argentina inscriptos en nuestras bases, eso permite que la determinación del derecho llegue a todos los argentinos y el segundo punto es que las papás y las mamás que cobran la Asignación Universal presenten la libreta a la ANSES, presenten la certificación de que están yendo a la escuela, de que están vacunando a sus hijos porque si no el derecho deja de ser efectivo y si bien tenemos grandes tasas de presentación de libretas, todavía hay muchos chicos que deben continuar, chicos y papás que deben continuar con ese proceso.